¡Aquí está lo internacional! ¡La emblema de la turantada! Y este momento propicio de poder compartir la miel de tus labios ¡Damas y caballeros! ¡El orgullo! ¡La granavilla! ¡Que sienten todos los presentes de poder disfrutar este grandioso aniversario! ¡Caran Ricas! ¡Una bulla para cara! ¡Muy buenas noches Karen! ¡Buenas noches! ¿Cómo está familia hermosa? Y yo sé que se la saben esa canción, ¿ah? Y la van a cantar contigo. ¿Cómo dicen? ¿Dónde está Benji? ¡Viste! ¡Con las manos arriba! Pero no te olvides de mi amor Quien como yo nadie te amará Mi amor por ti es puro y sincero Aunque sea un amor Prohibido Prohibido ¡Y arriba los tunanderos! ¿Dónde están los orgullosos tunanderos? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡No hace cariño! ¡Chula! ¡Y cantamos! Quiero sentir tu piel por última vez Y susurrarte lo mucho que te extraño Quiero rozar Quiero rozar tus labios Que la presidencia de tu piel por última vez Acceden una loca desesperada Yo no puedo vivir sin ganar mi vida Cada ritmo que dejaste en mi memoria No me lo puedo sacar de la cabeza Este corazón es que el niño te olvida Por más que quisiera arrancarte de mi corazón Es tan terco, porque tus recuerdos aún, aún viven ¡Se arriba los holanderos! ¡Aquí está la Internacional Embajadora de Atulantara! ¡Ella es Gerard Ríguez! Quiero sentir tu piel por última vez Y en su sur no tengo mucho que tendrá Quiero rozar tus labios sin saber más Y sentir tu cuerpo buen día en la vez ¡Vamos a ver! Porque ya triste sabe tu terrible ausencia Acceden una loca desesperada Yo no puedo vivir sin ganar mi vida Cada ritmo que dejaste en mi memoria No me lo puedo sacar Reláctate Y ahora Es de corazones de alcohol y no te olvidar La miel La miel de tus labios Así te canta Karen Ríguez ¿Dónde está mi gente durante esta noche? ¡Arriba la mano! ¡Espera no te olvides de mi amor ¿Quién como yo nadie te amará? Mi amor por ti es puro y sincero Aunque sea tu amor prohibido ¡Tú ganas, tú ganas, tú ganas, tú ganas! Y en vera no te olvides de mi amor Y que yo fui tu piel amante Mi amor por ti es puro y sincero Aunque sea tu amor prohibido Y arriba ¡Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Esta vueltecita! ¿Dónde la palma más? ¿Dónde está el público más alegre? De las ricas Todo este público que está aquí Con tanto cariño, con tanto amor Para poder disfrutar este grandioso aniversario Con toda la gran galagravía y la emoción tremenda Por supuesto ¡Fuerte las palmas para acá, Enrique! Muchas gracias, Lucio Familia hermosa Quiero dar gracias a cada uno de ustedes De rincón a rincón Gracias por su presencia Gracias por su tiempo Gracias por acompañarme en un aniversario más Llegar un año más en la vida artística No es nada fácil Pero gracias a ustedes estamos cumpliendo muchísimos más Y espero que Dios mediante que sean muchísimos más Así que el día de hoy no solo es mi aniversario Sino también el de ustedes por acompañarme Así que disfrútenlo y gócenlo Iniciamos de esta manera nuestro concierto, amigos Hay una canción muy hermosa Hay una canción muy hermosa Que todo el mundo lo reclama en cada una de las presentaciones Y ahora Hay una canción en la cual decimos Algo que no hace beber, déjalo correr Esta canción titula Adiós 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 Amor Para esos amores Para esos amores que se van Y que nunca volverán Adiós Adiós amor Para ti con cariño Dice así Y aquí se la sabe 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 ¿Cómo dice? Adiós Hoy me voy Y nunca volveré Tu amor Lastimó Fuerte Mi pobre Y arriba Corazón Adiós Adiós amor Hoy me marcho Hoy me marcho Para siempre Dice así Y aquí se la sabe 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 Por eso Hoy me voy Y le digo Adiós amor Los amigos Los elegantes de Yambios Un abrazo y beso La fama de Algarza Morales Y en Argentina Para irla Para irla Escucharme Que manda mi corazón Y eso dice Con todo ese gran lindo Para el riquez Adiós Adiós amor Y las que saben Que canten contigo Dice fuerte Adiós amor Adiós amor Hoy me voy para siempre Donde jamás vuelvas a verte Donde jamás vuelvas a verte Todo lo que vivimos Para sanar Las heridas Acá se la sabe Adiós amor Adiós amor Hoy me voy para siempre Donde jamás vuelvas a verte Donde jamás vuelvas a verte Todo lo que vivimos Para sanar Las heridas del Donde jamás vuelvas a verte Y no volveré Yo volveré Nunca más volverás a verte Nunca volverás a verte Y no volveré Nunca más volverás a verte Donde jamás vuelvas a verte Y no volverás 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 a verte Adiós amor Adiós amor Adiós amor Hoy me voy para siempre Donde jamás vuelvas a verte Donde jamás vuelvas a verte No escuché Para sanar Todo lo que vivimos Para sanar ¿Y dónde está mi gente de Guaral? Arriba Bien fuerte Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Y que levanten la mano Los que han dicho Adiós amor Alguna vez Adiós amor Ahí están Ahí están Ahí están Porque siempre el amor Que se va Sin que lo vote Regresará Sin que lo llame Pero lo que no sabe Es que cuando retorne Ya será demasiado tarde Ayá Para la mayoría Vivos El abrazo Para la noche Para la noche Y ahora Y ahora Donde voy Donde voy Donde voy Donde voy Donde voy Donde voy Y nunca más volveré Resonaste a mi corazón Esto que yo te entregué No supe este fallo Ya Donde voy Donde voy Donde voy Donde voy Donde voy Donde voy Y eso Y esa vueltecita Y esa vueltecita Y claro Para la gente De jovios Y los amigos Y los amigos Y los amigos Y los amigos Ponte la palma Por favor Que se sienta cariño Que se sienta la emoción Karen Quiero que escuches Con tanto cariño Lo que todo el público Lo quiere decir A gritos Tu artista favorita Se llama Karen Karen Con todo ese gran cariño Por ese gracioso Me voy a quitar el línea Porque no escuché Allá Tu artista favorita Tu artista favorita Se llama Karen Ahí está Con todo ese gran cariño Gracias De verdad Me quieren hacer llorar Tan lindo Yo soy muy sentimental A mí ven fuerte Así como me dicen Mis músicos Que soy Frozen No, no, no Yo tengo mi corazoncito Soy muy sentimental Y ver a mis bebés Listo Esta canción Esta canción La canción que me encanta mucho De mi autoría Letra y música Por favor De Karen Ríquez Y dice así Ladrona de amor Para esas ladronas Que se van por la vida Robándolo ajeno Que se van por la vida Riéndose del daño que hacen Pero lo que no saben Que algún día Todo retorna ¿Sí o no? Choguro Arriba los tunantinos Para la familia Torres Dichotito Y la hermosa Cauja ¿Y cómo se baila nuestra tunantada? Y arriba Choguro Para mi familia hermosa Del centro del Perú Dice ¡Cantamos fuerte! ¡Choguro! Desde hace cuando que sales Con esa ladronca Que me robó tu bar ¡Puesa! Y veré que yo te he pachado Para que hoy abandones Para tu familia ¡Cantamos fuerte! ¡Cantamos fuerte! Desde hace cuando que sales Con esa tadona Que me hizo pocua ¡Cantamos fuerte! No me llores, no me llores No me llores, no me llores No me llores, no me llores ¿Qué te pasó por la cabeza? Si tú no me vayas a pedir Si te vas, tienes un sol Es vosotros, recopas No se ha visto ¿Qué te pasó? Si todo era felicidad Recapacita tu corazón Y no solo le canto a las ladrones Sino a esos ladrones de amor No me llores, mi amor ¡Salud! Ahora, chicas, cantamos Patria que hoy abandonas a tu familia ¿Qué te pasó por la cabeza? Si todo era felicidad Si todo era felicidad Tienes con vos, hermosa ¿Qué te pasó por la cabeza? Escucha Recapacitándose a todos Porque en la vida Porque en la vida no solamente Mi amor No sé No sé Me llores ¿Mas oye? No sé Te arrepentas, en este mundo no va de vacas Y yo te haré aportarte, ¡y arriba! ¡Qué hermoso! ¡Eres bailante, integrante de los semillenos! ¡Mis niños hermosos! ¡Para la profesora Rosita! Compartiendo la emoción tremenda en este maravilloso aniversario del Internacional Garenríquez ¡Chula! ¡Qué hermosa! ¿Dónde está el público más arriba? ¡Guarda las palmas, guarda las palmas! ¡Para esa es la luna de amor! ¡Guarda las palmas! ¡Guarda las palmas! ¡Guarda las palmas! ¡Levante la mano a verlos semilleros! ¡A mi Adrianito no lo dejan subir! ¡Dice, a ver por favor! ¡A mi Adrianito hermoso, mi chiquitito que lo dejen subir, por favor! ¡Chuguro! Anoche salí contigo ¡La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! Quise correr a tus brazos Quise tenerte conmigo Como la ciudad en el valle ¿Y quién se la sabe? Tu recuerdo, tu recuerdo ¿Y dónde está mi gente de Canta? La Chaca, Cerdita, Mariano ¡Listo por Marín! ¿Dónde están? ¡Salud! ¡Le meto un paso! ¡Le meto un óxito! ¡La voz encantadora! ¡Palento y belleza, cara riqueza! ¡Ahora! Y esta canción de mi estimado Juancito Cortés En la voz de Carlos Cortés ¡Tu recuerdo! ¡Judo! Anoche salí contigo Quise correr a tus brazos Quise tenerte conmigo Cuando lo hacía en el aire ¡Ahora! Anoche salí contigo Quise correr a tus brazos Quise tenerte conmigo Cuando lo hacía en el aire Sé, sé, sé que sólo es un sueño Que cuando me despierta Seguramente no estará No quiero despertar Quiero seguir soñando En tus brazos quiero morir Sé que sólo es un sueño Que cuando me despierta Que cuando me despierta Que cuando me despierta ¿Dónde están mis amigos de Guantavetilcar? Para el congresista Quise, si no sé, es un sueño Que cuando me despierta a Guantavetilcar? Gracias por acompañarnos esta noche ¡Nos quiero mucho! ¡Muchos amigos de Sosto! Muchos amigos de Sosto Muchos amigos de Sosto Muchos amigos de Sosto Muchos amigos de Sosto La voz encantadora de Gara Enriquez Anoche salí contigo Quise correr a tus brazos Quisiera tenerte conmigo, como no hacían el aire Sé que solo es un sueño, que cuando me despiertes Sentirán que no estarás, no quiero despertar Quiero seguirlo acá, en tus brazos quiero morir Sé que solo es un sueño, que cuando me despiertes Sentirán que no estarás, no quiero despertar Quiero seguir soñando, en tus brazos quiero morir Y esta canción va dedicada a mi padre hermoso, Máximo Ritgen Para la familia, Morales, no he hecho morir Vamos mis chetitos, el monstruo La caridad, la esencia de Jalen Ríquez Tal vez si logro despertar Y de nuevo te vuelvo yo a soñar En realidad Solo no quisiera yo Si en otros brazos tú ya estabas En realidad Máximo Ritgen Tal vez si logro despertar Y de nuevo te vuelvo yo a soñar En realidad Solo no quisiera llorar Si en otros brazos tú ya estabas Máximo Ritgen Máximo Ritgen Máximo Ritgen Ya laишь Camila y los chiquitos en el edadio, pequeñitos, lindos. Ay, ay, ay. Vengan esas palmas para el chiquillo. Fuerte las palmas, fuerte las palmas, que se siente el cariño. Muy agradecidos a estos pequeños gigantes. Con todo el cariño, por supuesto, el gran beneplácito de poder disfrutar, compartir este momento, agradable este momento. Muy especial, y es un grandioso aniversario para toda la linda gente que el día de hoy nos comparte toda la gran alegría, por supuesto. Me van a hacer llorar porque me hacen recordar a mi sobrinito cuando bailaba así chiquitito. Ahora con la novia ya no puede ni bailar. No, no, lindo, estás lindo. ¡Dime la verdad! Y nos vamos bailando así, mi hijo. ¡Ay, qué linda! Esta canción. Gracias por hacerle un éxito a ustedes, amigos. El tubo de las princesas. Vamos a ver a princesas ahora. ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! Voy a ayudar con la toquilla. ¡Chula! ¡Dime la verdad! ¿Dónde están las mujeres sinceras? Para todos ustedes, chicas hermosas, que es un tremendo éxito, la voz encantadora, entre talento y belleza, Karen Ríquez. Y esta canción se la cantamos para que digan la verdad. ¡Sí! Mi vida será un tormento. ¡No se va! Mi vida será un tormento. ¡No se va! Decapacita mi amor, no te va a liar Ahora quiero que canten todos, fuerte como dicen No quiero que jueguen contigo ¡Solo muy cordial, verá! Y el sondello La alemana al alma y el sondello La felicidad enorme de compartir este Dios aniversario La Iglesia Nacional de Enriquez Olores ¡Ay, ay, ay! ¡Pero que la canten las mujeres, fuerte! ¡Dice! Y este es un campeón No quiero que jueguen contigo No quiero que jueguen contigo ¡Arriba, Johanna! ¡Naychita! ¡Porque siempre las mujeres, así solitas, salimos adelante! ¡Solteras y empoderadas! ¡Qué más! Hermosos recuerdos de la vida Ahora quiero bailar a los argentinos a ver Hermosos recuerdos de la vida Hermosos recuerdos de la vida Si alguien no sabe que hay destino Hermosos recuerdos de la vida De que irlo girando ¡Vamos de ti! ¡Chicas, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Para la hermosa familia de centro de pasto! ¡Arriba, centro de pasto! ¡Qué rima! ¡Qué bonito! ¡Qué rima! ¡Qué rima! ¡Qué rima! ¡Qué rima! Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero más otra vez lluviar Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero más otra vez lluviar ¡Eso! ¡Todas a las sonidas! ¡Las sonidas con un brindito! ¡Todas a la cajita! ¡Las sonidas con un brindito! ¡Salud, chicas! ¡Dalía! ¿Dónde está mi bello y porta? ¿Dónde estará? ¡Las chinitas! ¡Qué bonitos ojos bienes, te los rogaré! ¡Qué bonitos labios bienes, te los besaré! Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero más otra vez lluviar ¡Chato! Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero más otra vez lluviar ¡Eso! ¡Vámonos bienes, te los rogaré! ¡Tomo se va al permiso! ¡Tomo se va al pertinuto a hacer amarrillo enorme! ¡Tomo dice! ¡Dónde están los amigos mas ad libres! ¡Descate al mar Para no llorar, vuela como el viento, mariposita Deje de llamar, para no llorar, vuela como el viento, mariposita Una bendecita, una bendecita, una bendecita Lucio, para que no digas que soñe mi dios, ahí está Ahí me va a dar más helada Para el congresista Wilson Soto, por Guantabelita Para el centro de la mar, gracias por estar Y arriba mis amigos de Guantabelita Cerro de Pasco presente o no Cargo Amayo ¿Dónde están mis amigos cargo amainos? Vamos ¿Dónde están la gente más alegre? Levanten la mano, la mancha, la mancha, la mancha de la libre Los dichos de Cana Enrique Y mis amigos de En la fit En la fit los mejores En ropa deportiva en Gamarra Y no hay más Y la mejor pollería de Santanita ¿Dónde está? Pipos Maribel, hermosa Esa vueltecita, chicas Eso Yo quiero ver Todo el mundo con la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Arriba Eso Eso, eso, eso Un grupo turno entero Viven de Rosario Una vuestecita Una vuestecita Una vuestecita Una vuestecita Para Santana de Tuzzi Honorado a Anaya Feliz de años Me he perdido a mis ojos Que no viene más ¡Tú cantamos, chicos! ¡Bien fuerte! Le he prohibido a mis labios Un monaje Canta, canta ¡Chicas, bien fuerte! ¡Es dulce! A mi corazón Le hice una No se escucha Aún tengo deudas Deudas que pagar Escucha, escucha, escucha Hermosa A mi corazón Le hice una ¡Eso! Hermoso Aún tengo deudas Deudas que pagar Aún tengo deudas Deudas que pagar Como dice el corazón Y arriba La cervecita ¡Arriba, arriba! ¡Eso! Para las chicas hermosas De Roxana Flores Recofe Dani Silvina Para mis amigos Me la traigo No les da Dani Silva ¡Buena, Dani! ¡Eso! ¡Chicas, la vueltita! ¡Arriba! ¡Eso! 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 Y los barachiranos Están presentes ¿Dónde están? ¡Arriba! ¡Arriba, barachirín! ¡Con su beso! ¡Donde lejos Se hizo pedazo, barachirín! ¡Dale, barachirín! ¡Tú, no el mundo! ¡Abrados! ¡Le volví a mi corazón ¡Eso! 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 Me hice una copulma Aún tengo deuda Que te hace parar Una vez más fuerte Aún tengo deuda Que te hace parar ¡Vamos, vamos, ando! ¡Vamos, vamos, ando! ¡Jolbert! ¡No me van a morrar Preparate a llorar jamás No me van a morrar Preparate a llorar jamás ¡Vamos, vamos, ando! ¡Vamos, la familia Naui! ¡Boncillo! ¡Mis amigos de Arequipa! ¡Arriba, Arequipa! ¡Salud por aquí! ¡Arriba las cervecitas, chicas! ¡Vamos a brindar una vez al año! ¡Dicen que no hace daño! ¡Agrícate a las chicas y salud, salud, salud al mundo! ¡Tudo! ¡Eso! ¡Juntos, manos arriba! ¡Mános arriba! ¡Mános arriba! ¡Eso es zapaterinito! ¡La mejor ropa deportiva! ¡Aerofín! ¡Juanas y les! ¡Lucio! 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 ¡Erofín! ¡Lucio! ¡Ahora! ¡Venga! ¡ jeżeli me vas a creer que estoy llorando... ¡Venme! Si estoy cantando, si estoy riendo ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? ¡Suena la excelencia! ¡Eso! ¿Quién me aporta de ella? ¿Quién va a llorar? ¿Quién va a llorar? ¡Vosito! Si estoy cantando, ¿quién alegre? ¡Cantino! ¡Por Botuna! ¡Al Botuna Brasil! ¡Dice, dice, escucha! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy subiendo? ¿Qué estoy cantando? Si estoy riendo ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? ¡Chica, suerte! Tengo el corazón hecho de brazos Quiero intentar cantar No sé qué es lo que está pasando El hombre que amo quiere dejarme La familia de Leida ¡La familia de Leida! ¡Cuando a Cienzo! La familia de Leida ¿Dónde está? ¡Mairita! ¡Mairita! Hoy hacemos casting para todas las solteras, Maida ¡Ja, ja, ja! ¡Saunita de Leida! ¡Camila! ¡Ofea! ¡Amigos! ¡Vamos a Cáceros! ¡Cuando a Cáceros! Yo creí en él, en sus palabras Para que a mí era el hombre escogido Que estará pasando por su decencia Siempre enamorado de una chirusa ¡Cosa! ¡Oh! Escucha Yo creí en él, en sus palabras Para que a mí era el hombre escogido Que estará pasando por su decencia Siempre enamorado de una... De una operada recontentrada ¡Oh! ¡Nosotros somos tranquilos! ¿Quién quiere alejarse? ¡Dice! Tengo que atacar, no puedo evitarlo ¡Ese es la operada recontentrada que me hace! ¡Ya me haces igual! ¡Sé que no me quiere! ¡Eso es realidad! ¡Eso! ¡Solo con él! ¡Ya tomo grandes sonidos! ¡Raybón, sabrá! ¡Sinme, dolequino! ¡Pero queden mis dositos por acá adelante! ¡Claro! La gente en fitness hoy día Está tomando ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos de casa, Barociní! ¡Abrío a los cancillos! ¡Tú lo mudo! ¡Y bien, chicos! Benji es compositor De la miel de tus labios Y tantos hermosos éxitos Pero hoy día va a bailar su caporalito, pues Benji ¿Sí o no, Benjicito? Benji Benji es un gran amigo Y dice así, chicos ¿Hay solteras o no? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Un grito para Benji! ¡Nos vamos con esta canción, chicos! ¡Gracias, familia hermosa! Y nos vamos volando a caporal ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos, Benji! ¡Vamos, Benji! ¡Eso es mi hija! ¡Vamos compartiendo las emociones lindas, Bray! ¡Eso es un poco! ¡Chicas, yo sé que se las sabe! ¡Dice! ¡Y ahora! ¡Dice! Voy a olvidar tu querer, chiquito Tormentos ¡Quiero morir, quiero apagar mi dolor! ¡Dice, dile, 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 dile! Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Por ti razón ¿Por qué te alejas, mi amor? ¡Fuerte! Voy a tomar Voy a tomar el veneno para olvidar ¡Una vez más, chicas! ¡Vamos! Voy a tomar ¡Eso! Voy a tomar Toma el veneno de Benji ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Feliz aniversario de la Internacional Garen Ríguez! ¡Con todo este público maravilloso! ¡Y nos vamos con esta canción, chicos! ¡Y esta con nosotros, los surendinos! ¡Chicas, cómo dice! Para olvidar tu ¡Dice! Para Voy a tomar Voy a tomar ¡Y todo el mundo vio fuerte! ¡Ahora! Y digo que al morir dos ojos No lloré por ese amor Que nunca Supiste amar Supiste por responder ¿Cómo dice? Voy a tomar No quiero seguir sufriendo No quiero seguir sufriendo No quiero olvidar el tormento No quiero morir No quiero apagar mi dolor ¡Ven! Y sabes cuándo te quiero Y sabes cuándo te amo Porque hay razón Porque te alejas, mi amor ¡Chicas, su veneno! Voy a tomar Voy a tomar Arriba el venenito Arriba, arriba, arriba Voy a tomar ¡Y un fuerte, dice! Voy a tomar Veneno para olvidar ¡Y arriba! ¡Eso! Nuestro amigo Pedro Sodi, que vino desde Chile ¡Qué bonito! La chica es hermosa Está en la mitad ¡Dios mío! ¡Ahora! Y mis amigos de la fin Arriba la manito ¡Ahí, ahí, ahí! Hermosa para ustedes ¡Qué rico! Y como ya nos vamos Yo quiero que todas las mujeres Canten conmigo esta canción Porque alguna vez Hemos tomado por olvidar ¿Sí o no? No hay que mentir Dice Voy a tomar Veneno para olvidar Lo ganamos Voy a tomar Veneno para olvidar No la escuché aún ¡Y un fuerte! Voy a tomar Voy a tomar Veneno para olvidar ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gracias! Y nos vamos Venlando Caporales, chicos ¡La idea de serenidad es! ¡Eso! ¡Gracias al aniversario! ¡Dios mío! ¡Y con todo A este público ¡Venioso! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vemos, amigos! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a darles al cabo de ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Los dejo con los maravillosos Amigos de Ciudad Andino! ¡Con toda la historia! ¡Gracias! ¡Los de los mois de la Universidad! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!